Bellas Artes es... Museos El pintor que no dibuja O el artista que no dibuja No es artista plato Será, pues como diríamos Especulador de cosas Un poco descabelladas Pero sin ninguna base permanente Tendría yo unos seis años Ya dibujado desde los cuatro años de edad No he dejado de dibujar Pero mi abuela paterna Prisciliana Peña Tenía una reproducción en blanco y negro Una fotografía grande De la Sagrada Familia de Rafael Sancio Fue lo primero clásico Que yo vi siendo niño Y esto me causó ya Pues una impresión Tremenda Ya me inspiró mucho Por el año 1929-30 Anguiano Muy joven Sumamente joven Y todavía en Guadalajara Ya tenía trabajos notables Ya tenía trabajos notables Desde una frescura impresionante Debido yo creo a que a él Había sido alumno del maestro Ishka Farías Que pertenecía al Centro Bohemio de Guadalajara Y se había hecho De varios amigos mayores que él Que lo habían además inducido Pues no solo a mirar A observar obras de arte importante Sino que también a leer A leer, digamos Pues novela de la revolución Había pintado los campesinos de Jalisco En Atoyac La tierra de mi padre Y algún aspecto de los huicholes De las modelos que teníamos Que era muy difícil tener modelo entonces De desnudo Pero aquí me impresionó mucho El movimiento obrero La pintura mexicana Que conocía ya por reproducciones La temática revolucionaria Etcétera, etcétera Y empecé a pintar eso Escenas de obreros, huelgas Manifestaciones Protestas Y pues la vida del pueblo de México Cirqueros, carpas Conocía cantifnas Cuando empezaban Escenas de circo De la Alameda De parejas De los cabaretuchos Etcétera, etcétera Fue esa etapa Treintas y cuarentas La que yo creo que es primordial Para su pintura Y para sus logros En ocasiones Un poco tamizados De esa vena fantástica Que hacen de México Un país que se ha dicho Que tiene su realismo natural No tan natural El maestro Anguillano Era culto Y conoció Presupuestos surrealistas ¿No? Fui fundador Del taller De gráfica popular El año 37 Yo hice la primera litografía Tengo uno o dos ejemplares Un retrato de Emiliano Zapata Siempre dibujado La figura humana Mujeres y hombres Y pues mi clase De maestro De más de treinta y dos años En Esmeralda Fue dibujo De figura humana Desnuda Entre otras cosas Saco mis cuadernos De dibujo Tengo centenares Desde diez centímetros Hasta medio metro De mis viajes Por todo el mundo Especialmente por el sureste Y de eso pinto Y de eso pinto Saco un cuaderno De hace cincuenta años o más Y pinto un cuadro Como este El arcandón Que está por aquí Y este O con modelos Hechos Centenares de retratos También Desnudos He pintado mucho ¿Qué le podría decir? Que tiene obras De primer nivel Para la historia De la pintura mexicana Tanto en ese momento Como después Porque si pensamos Que el retrato De María Azul Solo es de los cuarentas Es cuarenta y seis Cuarenta y siete ¿No? El retrato De la señora De Alfa de Nestrosa Soberio también Es posterior Y así Muchos otros retratos Que él realizó Por encargo Y que constituyen Una de las aportaciones Importantes De su quehacer Fue buen retratista Muy a la mexicana Muy siguiendo Bueno ciertos modelos Que podemos encontrar Dentro del contexto De la pintura mexicana De esa época Aunque también Hay otros aciertos De obras Dentro de un realismo Vamos a llamarle social Como por ejemplo Esta pintura Del hijo muerto Que es una de las Muy buenas pinturas Que tiene su acervo El aseo El museo de arte moderno De Chapultepec Y la espina Que es la mujer Que se está sacando Una espina Esa no crea Que me parece Así soberbia Me parece que está Sobrevalorada Pero como fue grabada Y ha sido multireproducida Vamos a decir Que es uno de los íconos Fundamentales De la pintura De Anguiano Hay que tratar De ser sincero Expresarse Y a mis mismos Alumnos Lo decían Primero hay que aprender A formar No en sentido fotográfico Después puedes Transformar Estilizar Distortionar Pero primero Formar Eso de estilizar Pues Si no tienes El estilo No te nace Hay que El estilo Nace solo Si tienes El talento Para expresarte No te February En el estilo Ya estás Que pases Vamos a decir Fuera De terminar No te lecturas Secretaría de Educación Pública Gobierno de la República